Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Somos los hermanos Romero Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En la vida, en la alabanza En la vida, en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida Si, tú le alabas, me gozas Si, tú le alabas, me gozas Si, tú le alabas, me gozas Si, tú le alabas Si, yo le alabo, me gozo 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 Si, yo le alabo El poder que descendía De arriba de los cielos El poder que descendía De arriba de los cielos Era lengua repartida Como en forma de fuego Era lengua repartida Como en forma de fuego Si, tú le alabas, me gozas Si, tú le alabas, me gozas Si, tú le alabas, me gozas Si, tú le alabas Si, yo le alabo, me gozo Si, yo le alabo, me gozo Si, yo le alabo, me gozo Si, yo le alabo Con la sombra de Pedro Los enfermos Con la sombra de Pedro Pero los enfermos El poder que descendía Si, tú le alabas, me gozas Si, yo le alabo, me gozas Si, yo le alabo, me gozo Si tú le alabas, si le alabamos no posamos Si le alabamos no posamos Si le alabamos no posamos Si le alabamos Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Somos los hermanos Romero Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta tarde nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si, si, nos vamos a gozar 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 En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 Si, nos vamos a gozar Si, nos vamos a ir El día del Pentecostés, un gran avivamiento, el día del Pentecostés, un gran avivamiento. Eran hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, eran hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo. Si tú le alabas te gozas, si tú le alabas te gozas, si tú le alabas te gozas, si tú le alabas. Si yo le alabo me gozo, si yo le alabo me gozo, si yo le alabo. El poder que descendía de arriba de los cielos, El poder que descendía de arriba de los cielos, era lengua repartida, como en forma de fuego. Era lengua repartida, como en forma de fuego. Si tú le alabas te gozas, si tú le alabas te gozas, si tú le alabas. Si yo le alabo me gozo, si yo le alabo me gozo, si yo le alabo. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el Espíritu de Nazareno. Si tú le alabas te gozas, si tú le alabas te gozas, si tú le alabas. Si yo le alabo me gozo, si yo le alabo me gozo, si yo le alabo. Si tú le alabas te gozas, si tú le alabas te gozas, si tú le alabas. Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos, si le alabamos. ¡Suscríbete!